Venga a bailar y disfrutar esta hermosa tarde acá con los éxitos de Valentín y su combo Gracias por la invitación, aquí estamos para compartir con todos ustedes Y gente linda que viene de diferentes recintos Y que ya está integrando se a las copas y también el baile Con ustedes con cariño ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bumbiaquina! Que no daría yo porque me quieras Que no daría yo por retenerte Que no daría yo por ser tu dueño Que no daría yo porque te quedes Que no daría yo porque te quedes Y luchas pasablemente por olvidarte ¡Eso! Pero lo malo intento no más te quiero Ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que no daría yo porque me quieras Que no daría yo por retenerte Que no daría yo por ser tu dueño Que no daría yo porque te quedes Me lucho pasablemente por olvidarte Pero yo más lo intento, yo más te quiero Ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando ¡Sabroso! Lucho pasablemente por olvidarte Pero yo más lo intento, yo más te quiero Ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando ¡Qué bonito! La llama de tu amor me está quemando 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 La llama de tu amor me está quemando